Hay historias de cumpleaños, hay de todo tipo, de las que se olvidan, de las que no se olvidan, de las que se enojan. Porque hay gente que se olvida a veces, como de los documentos, que son más para olvidarse que un cumpleaños. Pero yo tengo una historia de un matrimonio, viste, armonioso, 30 años de casado. Y él tenía la costumbre, ya desde novio, que no quería nunca hacer un regalo sorpresa, porque sostenía él que un regalo puede ser sorpresa, pero negativo. Dice, por ahí le compra a la mujer algo que, para el gusto de él, es una cosa linda, y la mujer mira... ¿Esto? ¿Esto me trajiste? Al que te vendió esto y le aumentaron el sueldo. Entonces, para evitar eso, el hombre, vos sabés que la acostumbró, desde noviazgo ya, que el día del cumpleaños se levantaba tempranito, sin que ella se despierte, iba al baño, se cepillaba los dientes como un detalle de delicadeza. Venía y la despertaba, la despertaba con un beso, le decía, buen día mi amor, feliz cumpleaños, ¿qué quiere que le regale el día de hoy? Y la mujer, que también era comprensiva y sabía cómo andaban las economías del hogar, porque si la mujer es compañera, el marido siempre sabe cómo andan las economías del hogar, y lo que puede pedir, pedía precisamente lo que podía pedir. Y eso contribuía a la armonía de la pareja. Entonces ella pedía algo que le gustara, que quisiera tener, y el marido siempre cumplía. Pante de la noche estaba el regalo. Treinta años así de casado. Ese año, de los treinta años, el marido repitió la historia de siempre, se levanta despacito al baño, se va y se despide los dientes, y viene y la despierta con un beso, buen día mi amor, feliz cumpleaños, ¿qué quiere que le regale el día de hoy? Y ella le agarra las manos de él, entre las manos de ella, se sienta un poco en la cama poniendo el almadón así. Y dice, mirá viejo, dice, ya llevamos cumplidos treinta años de casado, una no tiene la vida comprada, uno tiene que aprender a darse cuenta que los años pasan, y que cada vez quedan menos años para vivir. Así que yo no quiero que vos lo tomes a mal, pero a mí me gustaría prevenirme. Y yo quisiera que tu regalo de hoy fuera a mi terranito en el cementerio parque. ¿Vos sabés qué? Al marido le corrió como un frío, le corrió como un frío, porque eso pasa, ¿viste? Uno puede ser creyente y todo, cree en la vida eterna, pero no hay ni un apuro tampoco. Y el marido, bueno, le dijo, bueno, si es tu deseo, dice, yo siempre he tratado de cumplir. Así que antes de la noche vas a tener noticias. Y fue, no trajo el título, pero trajo un pretítulo, un certificado de compra, y cumplió con la mujer. Al año siguiente, como todos los años, para el cumpleaños, levantarse despacito, cepillarse los días, y viene, le da un beso, buen día mi amor, feliz cumpleaños, y nada más. Y la mujer quedó descolocada, andaba en la casa como el de Elvira hoy, desorientada y con una bronca, y eso a las cuatro de la tarde no aguantó más y lo encaró. Dijo, che, ¿te pasa algo conmigo a vos? Y el marido dice, no, dice, ¿por qué? No sé, me parece, ¿no? Y medio ya se le quebró la voz a ella, porque tenía una bronca contenida. No sé si te acordás del día que soy. Y el marido dice, pero dice, vieja, ¿cómo no me voy a acordar? Lo primero que hice a la mañana, es levantarme, cepillarme los días, y te digo siempre, darte un beso, y decirte, feliz cumpleaños. Ah, sí, feliz cumpleaños. ¿Y a qué otra cosa me tenés acostumbrado durante todos estos años que vivimos juntos? Ah, dice, que yo te pregunto qué querés que te regalen. Eso mismo. Dice, quería saber por qué no me lo preguntaste hoy. No, y no me animé. Dice, como todavía no usaste el regalo el año pasado. Bueno, y que pasaron muchas maneras también. ¡Venidos!